Hola, feliz miércoles cuatro de marzo, muchas gracias a quienes nos están sintonizando a estas horas de la mañana, vamos a hablar de la post mañanera del día de hoy, vaya que estuvo intensa la conferencia matutina desde el inicio, sobre todo por la la información muy importante, los datos que uno, al menos un servidor tenía que estar así al pendiente de que no se le fuera una sola cifra de las que dio a conocer el día de hoy el titular de la unidad de investigación financiera, la UIF, el señor Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto Castillo, quizá el personaje más importante hasta este momento en la lucha contra la corrupción del gobierno federal, porque no solamente es un conocedor de la materia de electoral, sino también un conocedor ya de la materia de la corrupción corporativa, de el rastreo del lavado de dinero, y lo que el día de hoy él comentó como una política criminal de estado, es decir, una integración de esfuerzos entre la unidad de inteligencia financiera, el sistema de administración tributaria, la Secretaría de la Función Pública, y por supuesto, la Fiscalía General de la República. Santiago Nieto dio a conocer varios adelantos, sobre todo siete grandes expedientes, que son muy importantes, y creo que vale la pena que cada uno de ellos se vayan desgranando, yo les prometo el día de hoy, en la noche, a las nueve treinta de la noche, hacer una, un desglose importante de cada una de estas, de estos expedientes, pero creo que ahorita lo que vale la pena mencionar, es los principales, los principales, las principales empresas o redes criminales, que fueron dadas a conocer hoy por Santiago Nieto Castillo. Y bueno, aprovecho para mandarle saludos, a muchas gracias a quienes nos están mandando sus mensajes, a Graciela Solache, a Fernando Flores, que nos estaba escuchando desde Puebla, a Laurelena Santín, que nos está mandando los saludos, también un abrazo, a Teresa Bazán, muchas gracias, a Adriana Cerratos, que nos dice, el nueve M va, claro que sí, va el paro nacional, Salvatore Rodríguez, que nos está también mandando saludos aquí también, a Daniela Fernández, muchas gracias, a Inés Montero, a dice, gran acierto que los doctores Reyes Terán, y los activistas del doctor López Gatell estén en la pantalla, muchas gracias también por tu comentario, a Antonio García Rojas, de Ensenada, a Francisco Vendaño, saludos, muchas gracias, a quienes nos están viendo también fuera del país, a Víctor Morales, ¿cuál lucha contra la corrupción? Ah, bueno, este es un, este es un bot, no voy a repetir su, su, su comentario, Teresa Ibáñez, muchas gracias, a Ekbalán, que nos ves desde Quebec, Canadá, muchas gracias, bueno, uno de los primeros expedientes que dio a conocer el día de hoy, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, es contra una red de trata de personas que operaba en la Ciudad de México, y que también operaba en otras entidades de la República, la información que dio es importantísima, es una red que captaba a víctimas que las enamoraban para después manipularlas y obligar, y obligarlas a ejercer la prostitución, incluso se les, se les exigía hasta 30 relaciones sexuales por día a las víctimas de esta red de trata, hay siete personas bloqueadas, hay 52.6 millones de pesos, de montos directos bloqueados, hay montos de terceros relacionados por 53 millones de pesos y por 6.200 millones de dólares, es una de las primeras empresas y de los primeros expedientes que dio a conocer el día de hoy Santiago Nieto, es la otra, es la tercera generación de esta agrupación de la luz del mundo, que engañaba a sus víctimas por medio de la fe, para que donaran todas sus pertenencias a la iglesia, además de tener relaciones sexuales con las más jóvenes, este es el segundo expediente que, del que informó Santiago Nieto, hay montos directos por 360 millones de pesos, y por un millón y medio de dólares, y montos de terceros relacionados por montos menores de 82 mil 483 pesos, eso fue el segundo expediente que dio a conocer el día de hoy Santiago Nieto. La red de pornografía infantil en Facebook, también es uno de los de las redes que también dio a conocer el día de hoy, el titular de la unidad de inteligencia financiera informó que logró localizar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias con las que se hicieron los pagos por fotos de la víctima que fue una menor de edad engañada vía Facebook por un sujeto que la convence de enviarle imágenes y videos de su cuerpo desnudo, los llamados packs, y además de darle sus claves de acceso a la red social. En esta red de pornografía infantil, pues la pista principal es la relación que pueda tener este defraudador con otros grupos y por y precisamente con la propia red social. También habló de el un alto funcionario de un gobierno local, no sabemos exactamente de qué gobierno local estaba hablando, pero que de dos mil trece a dos mil dieciocho recibió siete punto seis millones de dólares de este gobierno local por para ocupar diversos cargos, fungió como operador legal de un centro deportivo de dos mil trece a dos mil dieciocho, bajo su nombre, envió treinta y nueve millones de pesos y destacan tres punto ocho cinco millones enviados a Israel, es decir, él ganaba siete punto seis millones de pesos, pero hizo envíos por treinta y ocho punto cinco millones de pesos de dos mil cuatro a dos mil diecinueve se identificaron ciento noventa operaciones de compraventa de inmuebles, adquirió dos en copropiedad por seis punto seis millones de pesos y enajenó un total de noventa y nueve punto cuatro millones de pesos copropietario de ciento setenta y siete inmuebles. Este es otro de los expedientes que dio a conocer Santiago Nieto el día de hoy y el fraude a Infonavit, que es uno de los temas digamos más importantes de la red de investigación de la unidad de inteligencia financiera. En el fraude a Infonavit, la figura intervinientes de un grupo inmobiliario constituido en dos mil cuatro que expidió un cheque de caja a favor de grupo inmobiliario por ciento setenta y cuatro millones de pesos y después se hizo la investigación. Hay cuentas falsas o cuentas ficticias con transferencias por dos millones de pesos, siete punto ocho millones de pesos y transferencias al Reino Unido por cuarenta y nueve punto millón cuarenta y nueve punto un millones de dólares. Este es uno de los otros expedientes que están en investigación. Hay uno que le hizo llamar el caso Primavera, Santiago Nieto, al estarlo mencionando, dice, reporta ingresos totales por tres punto cinco millones de pesos entre dos mil trece y dos mil dieciocho y se observan discrepancias fiscales en sus declaraciones. Su presunto operador está alertado en seis reportes por movimientos individuales que sumarían setecientos cuarenta y un millones de pesos y retiros en efectivo de dos mil quince a dos mil diecinueve por ciento veintidós punto ocho millones de pesos. También habló de otra empresa, de una empresa pesquera, que sería el séptimo expediente mencionado en los en las líneas de investigación de el de la unidad de inteligencia financiera. Recibió aportaciones de dos mil tres a dos mil diecinueve por exportaciones de setecientos ochenta y un millones de pesos. Exportó pepino de mar por un monto de seiscientos sesenta y cuatro punto ocho millones de pesos, que representa el ochenta y cinco punto cinco por ciento del total de todas sus exportaciones. Y como ustedes saben, el pepino de mar es una es una actividad que ha estado prohibida y que está alentada por la compra de este producto marino, que ha generado realmente crimen organizado, sobre todo en el sureste mexicano, en las costas de Yucatán. Fiscalmente dos mil catorce a dos mil dieciocho declaró ingresos por dos mil seiscientos cincuenta millones de pesos y deducciones por dos mil seiscientos veintinueve millones de pesos. Y el tema era inevitable que se tocara uno de los temas más importantes que se ha estado mencionando en la legislación ahora en el Senado, que es el de las factureras y el de las empresas que de manera pues irregular han emitido facturas falsas o han generado contrataciones laborales falsas vía el outsourcing. Sobre esta sobre este tema Santiago Nieto señaló que hay trescientas empresas que evadieron impuestos. El sistema de administración tributaria le ha entregado al a la unidad de inteligencia financiera información sobre novecientas setenta y siete empresas detectadas como casos de defraudación fiscal. Se están revisando los primeros casos, habló de alrededor de treinta y por lo menos debe haber una sanción en el ámbito administrativo. También se habló en la bañanera de un tema que poco se ha abordado a nivel de prensa que son los activos virtuales o las bitcoins que dice Santiago Nieto son una realidad. La unidad de inteligencia financiera generó un formato para personas que desarrollen estas actividades y que se registren ante el SAT. Hay alrededor también de trescientas empresas que operan con este sistema. Casi al final de la conferencia matutina Andrés Manuel López Obrador habló de alguien que le llevó el escritor Elena Poniatowska y que en realidad se trataba de este tipo de actividad virtual o de moneda virtual que generó también y que estaba vendiendo a final de cuentas una idea de donación siempre y cuando hubiera una llamada del presidente de la república. En fin, hay muchísimos datos, datos que se dieron a conocer por el titular de la unidad de inteligencia financiera que por cierto habla muy rápido, parece una metralleta, no se le va un dato, pero en total, en total con estos siete expedientes se bloquearon doce mil ciento noventa y un cuentas por un monto de cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro millones de pesos y cincuenta y dos millones de dólares. Repito, en total se han bloqueado doce mil ciento noventa y un cuentas con un monto por un monto de cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro millones de pesos y cincuenta y dos millones de dólares. Esto fue lo que llevó a Santiago Nieto a subrayar en la conferencia matutina que se acabó la fiesta, la fiesta de la corrupción para quienes estaban haciendo este tipo de transacciones y que la unidad de inteligencia financiera les permitía todo esto, ya se les acabó. Esto es muy importante porque las actividades criminales van desde la trata de personas, desde la pornografía infantil como él mismo expuso, hasta operaciones trianguladas complejas como en el caso de Odebrecht o como en el caso de Infonavit o como en el caso también de expedientes estatales de corrupción que fueron dados a conocer por Santiago Nieto el día de hoy. Fue bastante intensa y enriquecedora la exposición de Santiago Nieto y creo que cada uno de estos casos va a generar muchísimos otros expedientes. Era también inevitable que se le preguntara sobre el caso de Lozoya, de Emilio Lozoya, detenido en Europa, en España, involucrado en el caso de Odebrecht, dijo o explicó Santiago Nieto que en el caso de Lozoya existen cuatro demandas en curso y tres investigaciones pendientes sobre el astillero en España que es por cierto con el expediente por el cual la policía española lo detiene y que generó pérdidas por 50 millones de euros para Pemex. Hay otro sobre Fertinal y otro sobre Etileno 21. Este es el tema también de pues clave de uno de los expedientes de corrupción más más importantes que se dio a conocer el día de hoy en la conferencia matutina. Hubo una reflexión sobre los mecanismos de defraudación fiscal que son a los que están atacando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto hay una reacción de quienes se sienten agredidos ante estas investigaciones. Los tres mecanismos mencionados por Santiago Nieto fueron o son el de las empresas fachadas. Hay casos como el que señaló el propio López Obrador y los subrayó Santiago Nieto de una bodega que llegó a facturar más de mil empresas que por cierto pues eran empresas fantasma o fachadas. El otro mecanismo, el otro mecanismo de defraudación fiscal es la facturación apócrifa de empresas que no producen nada pero generan grandes fortunas. Y el tercer mecanismo es el del outsourcing ilegal que puede incluir tanto las empresas fachadas como la facturación ficticia y que además violan derechos laborales. En este tema del outsourcing ilegal hay más de 20 mil millones de pesos, es el cálculo que se hace entre el SAT y la unidad de inteligencia financiera, que se han defraudado mediante este mecanismo. Aquí aprovecho para hacer una pausa, estoy viendo sus comentarios a favor, muy a favor de Santiago Nieto. La verdad es que es un gran investigador y un especialista en este tema. Yo lo conocí e incluso escribí sobre él desde que fue titular de la FEPADE y como fiscal de delitos electorales estuvo a punto de atrapar a Lozoya, pero la red de protección del gobierno de Enrique Peña Nieto lo descabezó de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Muchas gracias que a quienes nos están viendo aquí José Carlos Álvarez desde Aguascalientes, a Olga del Carmen Bautista, también saludos, a Isemena, muchas gracias. Inevitablemente el otro tema que ya cotidianamente se está abordando en las conferencias matutinas es el tema de la movilización del 9 de marzo, del paro, convocado por distintos colectivos feministas y de las demandas del feminismo. López Obrador corrigió lo que desde ayer se vio retacado de mensajes y de troleadas diciendo que él no había pensado que el 9 de marzo, es decir, el próximo lunes, que es el inicio o él anunció como el inicio de la distribución y de la venta de las de los boletos del avión presidencial, es el día de el paro nacional. Corrigió, dijo, se pospone para el día siguiente que es martes 10 o para el miércoles 11 de marzo y reiteró que desde el gobierno de la república se apoya a todos los hombres y mujeres sobre todo que participen en el paro y que tienen todos sus derechos de manifestación pues prácticamente respetados. En otro diálogo, en otra polémica que se generó en la conferencia matutina con la comunicadora Frida Guerrera, López Obrador informó que va a ser la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la directora de Mujeres, Nadine Gozman, quienes van a informar sobre las acciones a favor de las mujeres el próximo 8 de marzo que se realizará un acto en Fresnillo, Zacatecas. Sobre el coronavirus, nada más hubo una pregunta casi al final y él remitió o señaló que a las 7 de la tarde. El día de hoy va a realizarse la conferencia cotidiana de la Secretaría de Salud con el doctor Hugo López Gatell, con el doctor Gustavo Reyes Terán y con el doctor Alomía, que son los responsables de la información que se refiere a el tema del coronavirus. coronavirus. En fin, aquí ya estamos terminando. Nos ha mandado saludos desde Val, Val, Colorado, vaya zona hermosa, a Quique Aguilera, muchas gracias, a Maida Yolanda, Marroquín, y ¿qué tendría que quitarnos el sueño lo del paro del lunes? Pues que se dé o que él les preocupa. Así es, yo creo que es una expresión legítima, necesaria, pero obviamente hay grupos que han querido politizar o partidizar este tema como si la confrontación fuera con el presidente de la república. No, la confrontación desde mi punto de vista, y aquí me permito hacer un comentario, es contra una estructura, una estructura patriarcal de poder, que por cierto también ha sido alimentada por varias mujeres, empezando por muchas de nuestras madres o maestras o tutoras, que en este momento está en crisis y está siendo exhibida por las jóvenes feministas, y creo que hay que apoyarlas en toda la extensión de la palabra, y por supuesto el tema de la atención y de la acción más importante y necesaria y rápida en contra de los feminicidios, eso es un asunto que se involucra a todo el Estado mexicano, no solo al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los municipales, a las policías, a los ministerios públicos. En fin, muchas gracias, aquí terminamos por el día de hoy, nuestra posmañanera del 4 de marzo. Un abrazo, como dice López Orador, démosnos abrazos, no le tengamos miedo a los virus y mucho menos miedo a los que siembran miedo. Gracias, buen día.